Me invito a conocer La Perla, ¿qué les parece? Tengo una nota intercultural, así que aquí hay una nota para que conozca un poco más de La Perla. Es un buen lugar para ir a chismear. Ya me he hecho nada. La Perla de Guayaquil, la hermosa rueda moscovita, con 57 metros de altura. Es la primera rueda gigante del Ecuador y la más alta de Sudamérica. Disfruta de una nueva vista de la ciudad y de los paisajes que rodean dentro de un complejo con todas las comodidades. Está ubicada en el Malicón 2000, un espacio renovado en el centro de la ciudad, a orillas del río Guaya y cerca del Cerro Santa Ana, uno de los sectores más íconos y emblemáticos de la ciudad. La Perla de Guayaquil está abierta todos los días de la semana. Súbete de día y de noche. Es una experiencia única e incomparable.